En hecho 21, habla cuando Pablo estaba en la casa de Felipe y de repente llega un profeta llamado Árabeo y dice, esto le harán al dueño de este cinto en Jerusalén, lo van a atar, lo van a encarcelar y lo van a golpear. Y cuando la iglesia oye esto, le dicen al apóstol, le dicen al apóstol Pablo, no vayas a Jerusalén porque el Espíritu Santo está diciendo que te van a matar, te van a encarcelar, te van a atar y te van a meter preso, te van a golpear y te van a meter a la gente que ni siquiera creen en Dios. No vayas a Jerusalén muchachos, quédate aquí mejor o vete para otro lado. Ellos veían que realmente el Espíritu de Dios estaba profetizando sobre Pablo, algo que le iba a acontecer y no para bien, sino que su cuerpo iba a sufrir látigo, golpes, galletones, porque a él lo abopetearon. Y el apóstol Pablo sabiendo todo esto que le va a acontecer, él dice, ¿qué hacen ustedes quebrantándome el corazón? Yo quiero decirle que yo estoy dispuesto no solamente a ser encarcelado, no, yo estoy dispuesto a morir por causa de Jesucristo. Y este es el discípulo verdadero de Dios, aquel que está dispuesto a perder a todo, aquel que está dispuesto a morir por causa de Jesús. Es el verdadero discípulo de Dios, aquel que dice, no importa que me cancele, no importa que me mate, no importa que me me echace, yo estoy dispuesto a cualquier cosa por causa de la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto, aleluya, y yo me imagino, me imagino al Señor cuando escucha decirle a Pablo, yo estoy dispuesto a ser encarcelado, y el Señor diciendo a Pablo, yo estoy dispuesto a sacarte de la cárcel, tú estás dispuesto a morir por mí, yo estoy dispuesto a resucitarte, tú estás dispuesto a seguirme, yo estoy dispuesto a guiarte. El apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a sufrir por causa de él, yo estoy dispuesto a guardar la palabra aunque me falte las fuerzas, yo estoy dispuesto a guardar el testimonio de Jesús, aunque no tenga que comer o que vestir, yo estoy dispuesto a todo por causa de él. Fue lo mismo que señaló el profeta Bacú cuando dijo, aunque falte ganado, aleluya, que falte ganado, aunque falte lo mismo, aunque no dé mantenimiento, yo estoy todo, me voy a gozar en Jehová, porque mi salvación no depende de un ganado, mi salvación no depende de lo que yo tenga en la defensa, mi salvación depende de Dios. Aleluya. Y yo quiero hablarle a alguien, porque Juan cayó como muerto ante la presencia de Dios, pero mucho hoy en día cae como muerto no a la presencia de Dios, sino a las circunstancias que está atravesando, sino a las dificultades de la vida, sino a los problemas de la vida. Jesús dijo, en el mundo tendré aficiones, pero confíen en mí, porque así como yo vencí, también vosotros venceré, y yo vengo a motivar a alguien de parte de Dios, aleluya, como dijo el salmista, de íbolo Juan hablé, atrévete a leer lo que tú estás diciendo de parte de Dios. Abrevete. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. De íbolo Juan hablé. Aleluya. Segunda de Corintios 4.13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que estén listos, de íbolo Juan hablé. nosotros también leemos, por lo cual también hablamos, si te estoy hablando esta palabra porque la estoy leyendo, de que la diestra de Dios va a fortalecer a aquel que está débil en esta mañana, de que la diestra de Dios se va a sentar sobre tu casa, de que la diestra de Dios te va a tocar, yo no sé cómo tú te sientes, si te sientes débil si te sientes tan bien parado pero la diestra de Dios está aquí para tocarte y fortalecerte para tocarte y levantarte porque Dios tiene palabras para ti porque Dios tiene propósito contigo cuando la diestra de Dios tocó a Juan cuando tocó a Daniel le dijo levántate porque tengo palabras que decirte aleluya y cuando Juan se levanta aleluya, Dios le dice yo soy el alfa y la omega, yo soy el primer y el último, yo le di principio aleluya a tu historia y yo hasta que voy a terminar lo que tiene contigo levántate porque en el suelo tú no vas a escuchar mis palabras levántate porque aleluya pasmo, no es el final para ti y yo vengo a hablar a alguien de parte de Dios, levántate porque lo que estás enfrentando lo que estás padeciendo no es el final para ti Dios tiene propósito contigo la isla dice que somos es una suya creado para buenas obras Dios no te teo para cualquier cosa Dios te teo para las buenas obras levántate porque pasmo lo que el hombre te llevó no es tu final tú estás pasando por aquí pero ese no es tu final porque tu final no lo define un imperio sino lo decido yo el hombre te trajo a esta cárcel para pudrirte para que te muera para que te coman los gusanos pero en esta cárcel que el hombre te metió para pudrirte yo la voy a utilizar para que tú veas gloria el poder de Dios para que tú sepas lo que ha de acontecer para que tú empieces a profetizar lo que va a acontecer en el tiempo postrero porque yo tengo planes especiales para ti porque mis planes para ti se van a manifestar en tu vida aleluya 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 la Biblia dice quien se une al Señor un espíritu es con Él cuando estamos unidos a Jesús somos un espíritu con Él que ya no vivimos nosotros sino que Cristo vive en nosotros por eso que si Cristo está en nosotros el apóstol Pablo dijo esperanza de gloria pero me importa algo que el Señor me bajaba ahora o me daba me ministraba ahora y es que este Juan viendo tanta gloria viendo cosas que son difíciles de comprender porque hoy en día muchos evangélicos no se atreven a echar un pitazo al libro de Apocalipsis porque uno también porque le tiene miedo y otro porque no se siente preparado pero en fin este Juan ve tantas glorias tantas cosas difíciles de 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 entender Juan empieza a ver la bestia ve el falso profeta ve los tres espíritus de forma de rana estos son tres falsos profetas pero también empieza a ver ángeles ve una mujer en cita ve a Jesús el que tiene ojo como chama de fuego ve aquel ser tan glorioso ve también que la adoración celestial y ve la nueva que nos sale y ve todas esas cosas gloriosas y ese apóstol Juan se atrevió a tratar de adorar un ángel pero aquel que está muerto en sí mismo ¿por qué Juan trata de adorar a un ángel? esto va a dar una señal inequívoca de que nosotros fuimos hechos para adorar una de nuestras funciones es adorar pero cuando estamos como ese ángel que no nos interesa adoración si no nos interesa que Dios el que tenga el trono ese que sea glorificado el ángel de los fredores pues espérate yo soy concierto tuyo así que adora a Dios porque a él el único que merece adoración a que yo sea un ángel yo no mereco alabanza alabanza merece aquel que murió el atún el calvario y ese es él el Señor Jesucristo el Dios Alfa y Omega el primero y el último el que es el que era y el que ha de venir el que ha de ser aquel que vive por los siglos de los siglos aquel que dice la palabra de Dios que todo ojo le verá aquel que todo tendrá que inclinarse y confesar que la gloria es para el Señor que Jesús es el Señor que no es el atún el calvario que no hay nadie como él a ti Señor sea toda la gloria a ti sea toda la gloria a la mano sea tu nombre por los siglos de los siglos no hay nadie como tú no hay nadie como tú yo estoy dispuesto es el tema del mensaje yo estoy dispuesto a adorarte Señor porque tenemos este tesoro en vaso debajo para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo manos angustiados podemos estar en oscuro pero no estaremos desamparados porque Jehová es tu guardador Jehová es tu protector Jehová es quien te cubre Jehová es quien te guarda quien te revive por eso siempre está dispuesto siempre está Dios siempre está dispuesto a guardarte Dios siempre está dispuesto a restituirte Dios siempre está dispuesto a levantarte yo no sé donde tú estás ahora pero aquel Dios que está dispuesto a levantarte aquel Dios que está dispuesto a fortalecerte A aquel un Dios que está dispuesto A sanar dolor a tus heridas A aquel un Dios que está dispuesto A darte el refrigero para tu alma A aquel un Dios que está dispuesto a salvarte A aquel Gloria a Dios Gloria a Dios Dios está dispuesto Él de su propia voluntad Nos ha limpiado Nos ha redimido Nos ha restaurado La fiesta de Dios se extiende para levantarte La del hombre se puede extender para señalarte Pero la fiesta de Dios se va a extender para levantarte Aleluya No te pido otra vez Alguien tiene que decir gloria a Dios Aquí La fiesta de Dios El hombre se puede Aleluya Levantar para señalarte Pero la fiesta de Dios se extiende para levantarte Aleluya Que la fiesta de Dios se va a extender Que la fiesta de Dios se vaya a extender a tu favor Que la fiesta de Dios se va a extender Que la fiesta de Dios se va a levantar que la fiesta de Dios no tenga real tirado, que la fiesta de Dios está aquí para darte bien. Amén. Amén. Si la voluntad del Señor está en que Él lo azote, lo encanene. Que se haga su voluntad. Y no la de nosotros. Tal vez, entonces, le estaba dando un buen consejo. Tal vez yo me imagino a Juan que le decían también, muchachos, deja de predicar. Deja, ya suelta eso. Vuelve este para atrás, muchachos. Vuelve el mar a pescar. y Juan decir yo estoy impuesto a sufrir por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo Aleluya por eso yo quiero decir que si la voluntad de Dios es de que tú pases por el proceso que está padeciendo di conmigo hágase tu voluntad y no la mía Aleluya el Señor mismo te fortalece para que tú puedas cumplir su propósito su voluntad el Señor no te ha dejado solo por tanto animo a alguien a creer lo que dice la sentitura de ti, vélo y vé que así será di como dijo esa vida yo veo lo que estoy confesando por lo cual estoy Aleluya hablando yo veo lo que estoy diciendo de que Dios lo va a hacer de que Dios lo va a hacer una vez más de que Dios lo va a hacer de que hasta que yo no tenga fuerza yo pues puedo ser el fiel a Dios ya que me falten las cosas y Dios sufrirá lo que no necesite conforme a tu a su riqueza de gloria agrébete a confesar lo que dice la palabra tú no estás solo el rayo soy está contigo el rayo soy está contigo para darte fortaleza el rayo soy está contigo para fortalecerte los momentos de la vida el rayo soy está contigo para salvar tus enfermedades el rayo soy está contigo 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!